Seguimos en Espolí 2022, Billón, y nos encontramos en estos pasillos con gente maravillosa, como siempre. Y hoy está con nosotros el evangelista José Santiago, puertorriqueño, que vive aquí en el estado de la Florida, y que tiene muchas cosas importantes para contarnos, donde vamos a profundizar acerca de la adoración. Gracias por estar con nosotros, por visitarnos aquí en Espolí. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me permiten estar aquí, gracias. Vienes con tu esposa. Vengo con mi amada esposa Kimberly, que llevamos cuatro meses casados, recién casados. Cuatro meses, están recién casados. Que Dios bendiga esa unidad, de verdad, y que sigan el ministerio juntos. Veo que escribiste crónicas de adoración. Así es. Cuéntanos un poco de qué se trata este libro, y un evangelista hablando de adoración, hablemos de eso. Sí, este libro, como estábamos hablando, fue basado en unas experiencias, ya que llevo 12 años en el ministerio, y me di cuenta que en cada iglesia, en cada lugar donde visitaba, todo el mundo hablaba de adoración, pero pocos tenían un entendimiento de que realmente es adoración. Porque muchas veces la gente piensa que un adorador es solamente lo que se hace el domingo en la iglesia, solamente adoramos en la iglesia por esos 30 minutos cuando están cantando y más nada. Eso, quise escribir este libro para enseñarle a la gente qué es adoración, qué es alabanza, y cómo podemos utilizar la misma para acercarnos a la presencia del Señor. Eso es muy importante porque es un estilo de vida, como tú muy bien lo decías, y porque adoramos al Señor de diferentes formas y no solamente cantando, como tú lo haces predicando, orando, intercediendo, proclamando el evangelio. Así es. Por eso me encanta. Es un capítulo donde me dedico específicamente a Génesis capítulo 22, que en este capítulo Dios le habla a Abraham y le dice, sacrificame a tu hijo quien tú amas. Entonces dice la Biblia que ellos fueron tres días a un monte, tomó dos de sus siervos, y cuando vio el monte de lejos, Abraham le dijo a sus dos siervos, quédense ustedes dos aquí, yo y mi hijo vamos a adorar. Entonces, él no iba a levantar manos, ni brincar, ni danzar, ni cantar. Él literalmente iba a sacrificar a su hijo, pero él llamó sacrificio, adoración. Y tenemos que entender que más que cantar, más que brincar, adoración es un estilo de vida. De a quién yo soy, en cómo yo soy, con mi esposa, con mis hijos, cuando predico la palabra, y cómo me comporto. Toda mi vida es una adoración. Y todo ese contenido está aquí en ese libro. Pues qué bendición que se pueda producir este tipo de material, de contenido bíblico. ¿Dónde te pueden encontrar para que puedan adquirir no solamente tus libros, sino invitarte a que prediques acerca de eso? Claro que sí. Primeramente, el libro se puede encontrar a través de Amazon.com. Búscalo en Amazon, pon el título The Worship Chronicles, o pon mi nombre José Santiago, y va a ser el primer libro que va a aparecer. También me pueden conseguir en Facebook, José Santiago, y en Instagram, JS underscore Ministries. Y también para los que desean invitarme a cualquier evento, mi número es 813-389-6142. Estamos ahí en Tampa, aquí en las órdenes para servir a quien sea. Aunque el libro está en inglés, también va a estar en español, porque vieron que él habla español perfectamente. Sí, ya prontito en español, ya prontito. Espero que un poquitito más. Pues muchas gracias, José, por haber estado con nosotros, tu esposa. Que Dios siga bendiciendo todo lo que hacen, y puedan seguir enseñándole a la gente lo que es la adoración. Amén, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga. Amén.